¿Qué tal? Buenas noches, amigas y amigos de Día 1. Les informamos ahora desde la colonia La Salle, en donde hace unos momentos concluyó una reunión en la que estuvo presente el secretario de Seguridad Pública Municipal, Jorge Alexi Suart, quien está haciendo estos recorridos en las colonias para realizar trabajo preventivo de seguridad. Y aprovechando, vamos a realizar algunas otras preguntas concernientes a estos temas. ¿Qué tal? Buenas noches, secretario. Muchas gracias por la entrevista. Es importante mencionar que estamos haciendo estos recorridos para poder generar confianza de la ciudadanía hacia las autoridades, escuchar cuáles son las necesidades de cada colonia. Hoy estuvimos recorriendo dos colonias prácticamente, Foviste 2, Jardín Corona y La Salle. Entonces, estas reuniones a nosotros nos amplía precisamente la visión de qué es lo que está sucediendo, porque muchos de los delitos no son denunciados. Hay una cifra negra en la cual nosotros estamos atacando en cada una de estas reuniones. Por eso es que estamos precisamente escuchando a cada ciudadano y ciudadana. Me acompañan el comandante Ariosto y el coordinador Raúl Urbieta, que es el programa Policía Nacional Solidario. Hay una buena práctica en esta colonia La Salle. Se les dotó, en cooperación de los vecinos, de una bicicleta para que el Policía Nacional Solidario pueda hacer este recorrido y haya una mayor efectividad en cuestión de la vigilancia. Es precisamente ahí donde nosotros queremos llegar, que haya una sana convivencia, que haya una buena comunicación entre cada uno de los vecinos para ir mejorando en el tema de seguridad. Secretario, este trabajo de prevención se está realizando en diferentes colonias. ¿Cómo se pueden integrar los vecinos a los grupos de WhatsApp que hay establecidos? Me parece que son 300, alrededor de 300. Es correcto. ¿Cómo se pueden agregar? Y algunos casos de éxito en específico. Por ejemplo, quiero citar como ejemplo en esta ocasión a la colonia Poma Rosa, donde hay bastante coordinación, hay varios detenidos y últimamente la incidencia delictiva ha bajado, a mi parecer. No sé si usted tiene los datos reales. Primero que nada, a través de nuestras redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como tal, lo puedes buscar. Hay un número municipal, el 072. Pase Gama es precisamente una parte de la secretaría que está a las 24 horas a través de grupos de WhatsApp. Algo muy práctico. Hoy en día, dime quién no tiene un WhatsApp. Todos lo tenemos. Es algo para que estemos comunicados. Ahí nos pueden solicitar y podemos acudir a su colonia. Hay muy buenas prácticas que se están haciendo por los mismos vecinos que se están sumando a esta nueva dinámica que trae el gobierno municipal para poder ir mejorando. La Poma Rosa es uno de los ejemplos en donde hay muy buena comunicación entre los vecinos. Saben quién vive enfrente, quién vive al lado, quién vive en la siguiente calle. Y es ahí donde nosotros vamos teniendo una mejor efectividad y mayor confianza de los colonos. Chiapas Solidarios, otra, Chancá, Putin, Azpac. Colonias que, si tú recuerdas, en meses anteriores estaban cometiendo algunos delitos. No quiere decir que no se estén cometiendo delitos en Tuxlautierrez, pero es ahí donde nosotros vamos atacando de manera que vayamos mejorando la seguridad en la capital. Ok, en este mismo sentido, como decíamos en la entrevista anterior, no podemos dejar de ser reporteros. Hoy circularon en las redes sociales imágenes de un presunto asalto. Lo comento porque en la página hicimos el posteo que ustedes nos enviaron. Es la versión oficial de esta situación sobre un presunto asalto sobre el bulevar Ángel Albino Corzo a la altura del Indeporte, para tener clara la situación. Y bueno, la ciudadanía en general se va sobre comentarios negativos en contra de nosotros y en contra de ustedes como autoridades. Pero yo creo que lo justo como medios de comunicación también es dejar tal cual lo más posible cercano a la verdad lo que haya ocurrido para que no se genere pánico entre la población también. ¿Nos pudiera comentar este punto, por favor, secretario? Primero, recordarles que los medios de comunicación están precisamente para dar esa información que está sustentada y que la ciudadanía se entere. Las redes sociales ayudan muchísimo para que sea en el momento que está sucediendo. O ya sucedió algo. Pero no se vale tampoco distorsionar de una manera en la cual decían que se acaban el asalto, el supuesto asalto. Se hizo una aclaración inmediata para que la autoridad pues dé cuenta de lo que está sucediendo en Tuzo, Duttiérez. Nosotros nunca vamos a ocultar qué es lo que sucede. Pero sí vamos a responder cuando algunas de las notas o son falsas o traen información que realmente no es como lo estábamos viendo en las redes sociales. Porque la ciudadanía merece información que esté sustentada, que sea real y obviamente que tenga esa confiabilidad. Pero sí invitarlos a que nos ayuden en ir mejorando esta convivencia que hay y regreso a las colonias porque ahí es donde nosotros estamos haciendo las fuerzas con las autoridades para poder generar confianza. de ahí parte la prevención del delito. Esto que estamos haciendo es para prevenir el delito. No es cuando ya suceda. Y yo se los platicaba a las y los vecinos de La Salle igual en Jardín Corona que se tienen que sumar que se tienen que meter hacia su colonia es decir se tienen que conocer tienen que convivir. Vimos varias de las necesidades que hay se han ido atendiendo aquí reconocen el tema de los contenedores que ayuda muchísimo por ejemplo ahorita con el tema de las lluvias pues obviamente esto evita que hayan inundaciones que se tapen las alcantarillas el tema del alumbrado público todos estos buenos esfuerzos que está haciendo el gobierno municipal los merece la ciudadanía y ese reconocimiento también hay que hay que hacerlo extensivo a las demás colonias que se sumen a este trabajo que estamos haciendo para que podamos nosotros ir mejorando en materia de prevención del delito y sobre todo en la confianza hacia las autoridades. Bueno entonces ya comentamos cómo se pueden mantener en contacto los vecinos en específico las colonias que no se han unido a esta dinámica digamos cómo se pueden unir y antes también saludo de una vez a Coby Espinosa Jorge Chong hay un comentario negativo hay que decirlo de León Cochmar con respecto al secretario en específico como un desconocedor del tema ahorita lo comento y saludos también a María de Lourdes Espinosa puntualicemos un punto secretario primero cómo anexarse a estos grupos ya lo había comentado antes pero por favor reiterarlo y segunda el secretario no tengo por qué defenderlo yo él está aquí pero yo creo que todos merecemos respeto y partiendo de la base de ese respeto podemos o pueden responder todos el secretario no surgió ayer como un experto en seguridad tiene una trayectoria me gustaría que comentara esos dos puntos por favor repito pueden ser a través de nuestras redes sociales secretaría de seguridad pública y tránsito municipal o bien a través del 072 que es un número municipal prácticamente de servicios ya sea de fugas de agua alumbrado etcétera pero ahí también podemos nosotros a través del centro de atención y vigilancia que es las 24 horas está recibiendo estas peticiones y vamos a acudir a tu colonia que es uno de los objetivos que nosotros tenemos escuchar cuáles son las necesidades fíjate que esto que el segundo punto que tú comentas la ciudadanía tiene todo el derecho de exigirle al servidor público pero también debe existir un mutuo respeto yo siempre he sido respetuoso a la participación ciudadana responsable que hay y es ahí donde nosotros seguimos trabajando todos los días estamos a disposición de precisamente de Tuxtla Uterres el tiempo que así nos permitan vamos a hacer cada día un mejor trabajo porque es lo que para eso estamos entonces yo sí pediría a quien hizo el comentario que confíe en las autoridades y eso es una de las cosas que nosotros estamos haciendo todos los días para que podamos ir mejorando la capital que realmente de aquí somos y aquí vamos a estar o sea realmente no nos vamos a ir de acá y es ahí donde nosotros tenemos ese compromiso con la ciudadanía pero en este sentido yo decía secretario no es que el secretario era maestro antes y luego vino de secretario de seguridad tiene experiencia en este tema claro estuvimos ahí en varias situaciones de seguridad incluso la la parte profesional y académica nos respalda tenemos unas licenciaturas en seguridad pública y esa es una de las cosas precisamente que lo estamos aplicando acá diplomados en prevención del delito en el tema de género en todo esto que nos exige precisamente el poder estar acá como secretario no solo es de que ya te nombran y eres apto para no pasas por una certificación pasas por un tema de control y confianza pasas por ciertos filtros para que tú puedas ser incluso un servidor público al frente de la seguridad entonces eso también aclararlo la ciudadanía tiene todo el derecho de saberlo y sobre todo yo les pido que haya una confianza en cada uno de los elementos que somos parte de la secretaría ok secretario un último comentario que desees dar un mensaje a la población no sé en el tema ahorita por ejemplo cerca de aquí de la calle hay complicaciones en el tránsito de los vehículos en dos de las vías principales de la ciudad pudieras comentar eso y un mensaje final por favor claro que sí es importante que sigan nuestras redes sociales ahí estamos anunciando dónde están las obras públicas que hay en tus auteres o incluso algunos cierres marchas incluso que puedan suceder para que a través de los medios de comunicación como el tuyo podamos darle esa información a la ciudadanía efectivamente tenemos una una obra acá en la diana cazadora está muy bien señalizado tránsito municipal está haciendo un excelente trabajo cada lunes es importante invitarlos a que sintonicen ahí la parte y la transmisión de la secretaría porque estamos dando precisamente el tema de vialidad tu servidor desde muy temprano está supervisando para que la ciudadanía tenga la información correspondiente y terminamos con la parte de salud no nos descuidemos hay que usar el cubrebocas el simple hecho de que hayamos cambiado de color del semáforo no quiere decir que nos debemos de confiar entonces cuidémonos y cuidemos a la familia y sigamos en esta parte de la participación ciudadana para que vayamos juntos autoridades y sociedad y créanme que vamos a tener mejores resultados ok el comisario Jorge Alexis Suart después de una reunión en las colonias como lo está haciendo en este caso en la colonia Lasalle de Tuxtla Gutiérrez pues muchísimas gracias a quienes nos sintonizan a través de día 1 ya saben si surge algo más que sea relevante seguramente vamos a estar ahí para informarles que tengan excelente noche